Saludos. Estas son las más importantes noticias de la República Dominicana en el videopodcast de Miguel Ángel Herrera. Hoy es el miércoles 8 de junio del 2022. El presidente Abinader dice, Orlando Jorge Mera era un buscador infinito del consenso y hombre de paz. Ante la violencia que afecta al mundo, el mandatario planteó que desde la República Dominicana procuran contribuir a disminuir lo que califica como una epidemia de violencia que muchos consideran se ha recrudecido por el confinamiento del COVID-19. A propósito de la muerte de Jorge Mera, el presidente Abinader planteó la necesidad de traducir en acciones de políticas públicas para eliminar esa violencia que llama absurda, salvaje e inútil. Charlie Mariotti dice que no es momento para cuestionar al gobierno. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, sostiene que con la muerte del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, no es momento para cuestionar al gobierno. Una sociedad asediada y sitiada, pero no creo que sea propicio como para entrar en consideraciones y en cuestionamientos a la labor del gobierno. Respondiendo Mariotti a la prensa a su llegada a la funeraria Blandino, el secretario general del Partido Morado recordó que el trato de Jorge Mera como delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral fue de comprensión, decencia, entendimiento y buen entelocutor para el PLD. El expresidente Hipólito Mejía sintió tiriquito al enterarse que Carolina estaba en Medio Ambiente. En su lenguaje coloquial, el expresidente de la República dijo que le dio tiriquito. Yo decía que no me asustaba. Hay una palabra en Gurabo que es tiriquito. Ustedes la conocen. Me dio tiriquito, pero gracias a Dios que a ella no le pasó nada, expresa Mejía. Carolina, alcaldesa del Distrito Nacional, acudió al edificio que alberga los ministerios de Medio Ambiente y de Turismo cuando ocurrió el asesinato. Al lamentar la muerte de Jorge Mera, el expresidente lo definió como una persona noble, tranquila y conciliadora. A partir del 31 de julio, el gobierno dejará de vacunar con Pfizer. El mensaje fue compartido por las redes sociales de Salud Pública y Vacunate RD sin precisar los motivos. El Ministerio de Salud Pública anunció a través de sus redes, solo hasta el 31 de julio del 2022 podrás colocarte la tercera y cuarta dosis de la vacuna Pfizer. En un segundo párrafo, se les recuerda a los ciudadanos que esta vacuna está disponible para adolescentes mayores de 12 años y adultos de 18 años en adelante. ¡Feliz cumpleaños, Juan Luis Guerra! Se recuerdan sus icónicas canciones. El consolidado cantante originario de República Dominicana, Juan Luis Guerra, nos regala canciones increíbles. Por su talento y consolidada carrera, ha ganado múltiples premios internacionales. Y ya el Juan Luis tiene 65 años de edad. Sin duda, el artista dominicano se ha catapultado como uno de los más influyentes de la música en español, con sencillos como Burbujas de Amor, La Vilurubina o Frío Frío. Así es que, ¡Feliz cumple, Juan Luis! Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com, en las plataformas del vocero de Puerto Rico, iVox, YouTube, Twitter y Spotify. En radio estamos en Meren Salsa RD, Sabor a Merengue.com, Radio 1000.com, Giron FM Net, Rica Radio, Radio Latina, Brons Radio y La Bella Radio en Nueva York. Mega 94.5 en Providence, Rhode Island. Aquí la música se oye mejor en New Jersey. Samantha Radio Online. Bravísima FM en Santiago. Pimpon Radio.com. Generación Radio y TV. G.I.S. Radio y TV. Macao Radio.com. Y Top Latina en Higüey. En los canales de Global 80. La Caleta TV. Boca Chica TV. Cristal TV en El Ceibo. Y Huácara TV en Fandino. Para todos los pueblos del Cibao. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y dígaselo a sus amigos. Gracias y hasta la próxima.